Exactamente, no es clickbait. 91.000 euros. Esa es la cantidad que podéis ganar si superáis el reto que se plantea a continuación. Repito, y sabéis que para mí mi palabra es ley. 91.000 euros para el primer ciudadano que haga lo siguiente. La semana pasada, como muchos habréis visto, se me invitó al programa Horizonte de la Cadena 4 para contar mi experiencia en el Donbass en el contexto de la guerra de Ucrania y concretamente después de la invasión de Rusia. Y a sabiendas de que seguramente será mi última intervención televisiva en muchísimo tiempo, si no la última y definitiva, quise hacer algo que hace mucho tiempo que quería hacer, que fue... Yo ofrezco todo lo que tengo desde los 16 años que llevo trabajando, que he traído, que son 13.000 euros a cualquier persona, a cualquier espectador que en la Constitución Española determine los dos requisitos de la democracia en España. La separación de poderes, la separación de poderes y la representación. Y además, fuera de lo que supone sacar el dinero para llamar la atención del espectador, llevé en físico todo lo que tengo ahorrado para demostrar que estoy en disposición de hacer honor a este reto y cumplir con esta deuda si alguien descubre estos dos requisitos que esgrimí y que son simplemente lo que un ciudadano tiene que identificar para llevarse 91.000, ya no solamente los 13.000. Porque resulta que después de haber realizado esta intervención en Horizonte, hubo otras dos personas, colegas abogados, que a través de Twitter aumentaron la bolsa el premio de este reto. El primero fue el colega abogado y economista Guillermo Rocafort y el segundo fue Alberto Iturralde, abogado también y trader. El primero doblaba mi cantidad de 13.000 a 26.000, él ofrecía el doble que yo, y el segundo, Alberto Iturralde, ofrecía el doble que Guillermo, es decir, 52.000. En total, 91.000 euros, 91.000 euros de premio. Yo os doy mi palabra de honor y si no yo respondo solidariamente con el total, con el monto total del premio, de que tanto Guillermo como Alberto hacen honor a su palabra y efectivamente aportar en esa cantidad a la primera persona que cumpla con este reto. ¿Y qué tenemos que hacer, Rubén? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay realmente que identificar? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Muy sencillo, ya que de manera constante y sistemática se extiende, tanto por un lado como por otro, por todos los partidos, por todos los medios de comunicación, que España posee un régimen político democrático, solo hay que identificar los aspectos jurídicos constitutivos de un régimen de poder democrático, que es a través de la representación, la elección por parte del pueblo de sus gobernantes, y segundo, los límites y control que tienen que tener esos gobernantes en el ejercicio del poder, que es la separación de poderes, de origen, como definía Montesquieu, que es quien concibe la separación de poderes en el espíritu de las leyes, entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Eso es simplemente lo que hay que identificar dónde. Pues aquí, en la Constitución Española, en el marco jurídico supremo político que define el régimen político por cómo funciona, no por cómo dice que es, no por cómo dice el texto que es España, ya sabemos lo que dice el preámbulo, el artículo 1, etcétera, etcétera, sino cómo funciona, y por eso utilicé en la televisión el término, cómo se determinan, cómo se articulan esos dos requisitos, la elección de los representantes de manera directa y los límites y control del poder a través de la separación de poderes. No os voy a engañar, esto no es la Constitución, no voy a tirar papel e impreso simplemente la primera cara, pero estos son apuntes, no la imprimáis, la tenéis en PDF. Así que os lo dejaré aquí en la descripción, el PDF, para que vosotros lo consultéis y simplemente vais a la Constitución y aquí identificáis esos dos requisitos políticos de un régimen democrático. La elección de los cargos políticos de origen por parte del pueblo, la representación, el mandato directo a la hora de elegir un representante y, segundo, la separación de poderes, que constituyen los límites y control al poder político. La primera persona que encuentre es cómo funcionan estas dos notas que caracterizan el régimen democrático, se llevarán 91.000 euros y, además, a mí me quitarán un peso de encima porque este canal va justamente, trata precisamente de que en España pasemos de lo que hay, de la Constitución y el régimen político que tenemos, a un régimen político donde sí existan, operen y articulen una Constitución estas dos notas. Con lo cual, si realmente, oye, a mí se me han pasado después de 10 años estudiando Derecho Política, se me ha pasado y sí que están, pues entonces yo cierro el canal y me dedico a otras cosas, a vivir la vida. Y encima voy a ser bueno, os voy a dar una pista. Investigad un poco para buscar el primer requisito, el de la representación, sobre el artículo 68.3, que es donde, en principio, se dice cómo se eligen a los gobernantes. Y observad si aquí, ¿vale?, si por aquí existe realmente esa representación, ese mandato de origen, esa elección de los cargos políticos. ¿De acuerdo? Bueno, pues algo muy sencillito que puede hacer cualquiera para llevarse, como digo, 91.000 euros. Espera, dos cosas. La primera, importantísima, suscríbete, si no lo has hecho todavía, no solamente para saber cómo va a ir este reto, sino para ir recibiendo información de estos conceptos que algunos estamos peleando y luchando para que en España algún día los tengamos. Y segundo y fundamental, la primera persona que identifique correctamente cómo operan estos dos principios de la democracia, yo la invito aquí, a mi canal, a exponer públicamente, en la Constitución, cómo operan estos dos aspectos constitutivos necesarios para que un régimen sea democrático. Incluso el que quiera, y si alguien además está revestido de autoridades, catedrático, periodista, alguien con cierta cualificación para ello y quiere exponerlo públicamente porque considera que esto es un engaño o que estamos pidiendo cosas que evidentemente sí que están dentro de la Constitución, yo le doy la oportunidad de debatirlo conmigo aquí públicamente y dejarme en evidencia ante toda mi audiencia y darme un peso de encima ya que el objetivo principal de este canal estaría cumplido y ya ni siquiera tendría sentido que yo continuara con el canal y subiendo vídeos. Así que, oye, el primero que identifique esas dos notas características forzosamente constitutivas de un régimen político, de un régimen de poder democrático, no solamente se lleva 91.000 pavos, sino que más me hace cerrar el canal. ¡Ojo, cuidado! Y vamos a hablar de plazo un mes. ¿Os parece bien? Estamos a 2 de mayo. El 2 de junio, pues veremos si ha habido alguien, y sobre todo si ha habido alguien con cierto renombre, autoridad, formación, estudio constitucional que esté dispuesto a enseñarnos en la Constitución dónde están las notas características de un régimen político democrático. Porque, repito, que en un papel ponga que algo es una democracia no significa que lo sea, a pesar de que vivimos un tiempo, una época en el que poner algo en un papel te convierte en ello. Pero, lamentablemente, para los que somos materialistas y sabemos cómo funciona la física, el mundo no funciona así. Y hay que demostrar cómo funcionan las cosas, porque como en la ciencia, en la física, los elementos se definen por sus actividades. Así actúa algo, algo es. Y ya que algunos estamos constantemente explicando, y estamos por ello apartados en este discurso de los medios de comunicación, que España no funciona como un régimen democrático, sino como una oligarquía de partidos, como un Estado de partidos, pues a ver si hay alguien que realmente pueda explicarle a la gente que los que decimos esto, y antes que yo incluso a personas mucho más inteligentes, como Antonio García Trevijano, o hoy en día Dalmacio Negro, etcétera, etcétera, pues esas personas están equivocadas. Y realmente si vivimos en un régimen democrático que impide la corrupción, que no hace que el Estado crezca, se desborde y expole a los ciudadanos, que los políticos sí que están controlados, tienen límites y responden a sus acciones. Si todo esto existe, yo me comprometo, como digo, a dar esos 91.000 euros, y no solamente eso, sino a cerrar mi canal de YouTube, o a regalárselo a esa persona si quiere. Así que espero, ansioso, que alguien me enseñe realmente dónde están esas notas características de la democracia en la Constitución Española. Os animo nuevamente a que os suscribáis y sigáis el canal. Un saludo y libertad colectiva.